Lleva años de chismosa. Paul Stanley tunde a Pati Chapoy. Como ya es costumbre, en una sección para Cuéntamelo Ya, Paul Stanley y Roxana Castellanos hablaron de varios personajes de la televisión. Esta vez, su blanco principal fue la titular de Ventaneando, Pati Chapoy, a quien barrieron y trapearon por desconocer quien participa como jurado en la Academia, pese a ser una reconocida periodista de espectáculos que tiene años de experiencia. Te cuento que la Pati Chapoy no conoce a Renmi Valenzuela, de la Academia, que es un programa de TV Azteca con una producción bien pobretona. Gente que no sabe cantar y bueno. Entre sus jueces se encuentra el Renmi Valenzuela, refirió Roxana Castellanos, a lo que Stanley, con cara de sorprendido, agregó. O sea que es un programa de Azteca que ni la propia Pati Chapoy ve. Se está hundiendo y nadie le tira ni un flotis. No, señora Chapoy. Renmi se trata de alguien que está trabajando para pagar y darle de comer a su familia. Después mencionaron que Renmi también se pasó al decir que desconocía quién era la señora, pues lleva años en el medio del espectáculo. Que manchado el del sombrero. Mira que no conocer a Pati Chapoy, que lleva años de chismosa en Todo para la Mujer, dijo Stanley, segundos antes de ser corregido por Deyanira Rubí, quien, entre risas, le explicó que Chapoy no participa en Todo para la Mujer, sino en Ventaneando. Como se recuerda, durante la emisión del programa ya mencionado Dónde Conduce Chapoy, se habló de la participación de los jueces en la academia, siendo Pati quien resaltara que no era de su agrado uno de los coach, terminando por iniciar una polémica. No sé si ella haya rellenado un palenque algún día, yo lo lleno todos los fines de semana. A la vez, Renmi no se quedó callado y respondió a la titular de Ventaneando. Sin embargo, se vio reflejado su notoria molestia al decir que se sintió minimizado por la conductora. Luego de haber tenido la oportunidad de ser parte de un jurado, logro que obtuvo gracias a su esfuerzo y talento. También aseguró tener el don de un buen oído para la música, que hasta el momento es la profesión que maneja y para lo que es bueno.